Ultramix, reventando bocinas ¿Quién preguntará por mí? Después que me fui, a perder de mi andar ¿Quién me contará de ti si sufres el dolor? El que me hace mortal Esta vez, esta vez Ya de claro de luna, esta vez, esta vez No saldrá con de siempre, que triste quedaré Si nunca vuelvo a verte y me toca apagar Las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto que viví por ti Y que tú me has dado tan solo sufrir Pisaste las flores que había en mi jardín Y era lo más lindo que había para mí Caminaré como un errante al fin Al encontrar, quizás mi propio fin Yo buscaré como olvidar de ti ¿Qué puedo hacer si lo quisiste así? Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Ya yo no sería Y no hubiera metido mis manos en el fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos el agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron campanas en mi alma Mi amor se moría Yo no conocí el perdón por Dios No la puedo perdonar, señor Yo no conocí el perdón por Dios No la puedo perdonar, señor Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldice Ha serenado la mente al sufrir Y hay que tener si todo lo perdí La cerchichada y esta corazón Que me maldice Si diferente ya nunca serás Como me duele, te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas Luego verás Porque ya nadie te desvela Darás tu amor Te doberá Mirando en dudo Sinceridad Porque allí mi alma no gobierna Lo digo yo Nena, no sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano otra explicación Ya la suerte está echada es así Y aunque ocurra un momento de amor Es si tú quieres tratar de seguir Hoy en la alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Yo iba a buscarte aquel día De un cielo pardo y oscuro Hablarte de mi última pena Confidente y amiga En mi alma nunca moría Las esperanzas del tiempo Te hiciera recoger la queja De mi amor en silencio Yo iba a buscarte aquel día Llevaba un presentimiento DJ Andy Mix Yo iba a buscarte la forma De que yo no te diera Sabía que yo te quería Y tú no te damos cuenta Me dolían tus encantamientos Y él siempre te mentía Porque las piedras se atravesaron Porque callé No quería mirarte herida Quizás Ultramex Reventando bocinas Ultramex Yo no pude creer Que tuvieras tenido que partir ¿Dónde está la razón? En secreto murió justo a Dios No hubo tiempo de gritar Me atragando con mi confesión Tanto amor para que Si entregaste tu vida A un doy Juan ¿Dónde está la verdadera O culpable De un destino San cruel? Yo sufría tanto Al vida Y me entregara Y él se reía de ti Yo no podía Ni siquiera decirte Él te va a hacer morir Y ahora que vives En mi pensamiento No puedes comprender Yo no te olvido Te llevo siempre Vives conmigo Aquí en mi mente Vive conmigo Aquí en mi mente Dijiste que te morías Y yo me alejaba Que nadie pudo adorarte Como este hombre Que lo que algún día sentimos No se acababa Que ibas a volver Al lugar que te corresponde Dijiste que allá en tu pecho Me había escondido Music Life Extrañando sin razón No era justo Hacer morir A un corazón Ay no era justo Hacer morir A un corazón Hágame el favor Compadre debe Llegué a esa ventana Marroncita Toque tres canciones Bien bonitas Que a mi no me importa Si sucede Hágame el favor Compadre debe Llegué a esa ventana Marroncita Toque tres canciones Bien bonitas Que a mi no me importa Si sucede DJ Andy Mix Y yo la canto con el alma Para esa linda morenita De la ventana marroncita A donde duerme A donde duerme Mi adorada De la ventana marroncita A donde duerme Mi adorada Duerme la hembra Lo que yo más quiero En el mundo Compadre He tenido en mis manos La suerte de muchos amores Que los vientos un día Se llevaron en mi corazón Aunque dejan tristeza La vida no se ha terminado La experiencia me dice Que espere y que busque otro amor Ven ahora que largo el camino Tú bien sabes Quién he sido Yo de ti sé que tiene Los ojos tan lindos Tan lindos Y una tarde a mí me enamoraron Al verlo nomás DJ Andy Mix Andy Mix Music Live Mi amor es de ti de verdad Yo de ti solo sé que eres libre De querer También de olvidar Y hoy vengo solo a hablarte De mi vida reina Dime tú lo que te cuente Quiero corazón que tú me quieras Sabes que yo vivo es por quererte Piensa que se está pasando el tiempo Y siento que mi amor es tan suerte Oye bonita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Ultramix Oye bonita cuando me estás mirando Yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo Oye bonita y me siento tan contento Que en el instante pienso Como será mañana Cuando te bese Totalmente confiado Que si alguien está mirando Me comprende enseguida Que tus ojos me dominan Que tu boca me fascina Que tu cuerpo me enloquece Que cuando estemos juntos Todo el mundo diga Darán besos muchachos si se quiere DJ Andy Mix Andy Mix Puedo hacer que Dios los guarde Y la Virgen bendiga el cariño que se tiene Puedo hacer que Dios los guarde Y la Virgen bendiga el cariño que se tiene Hombre Ultramix Reventando bocinas Music Live Ellos se tienen el final del sendero El llanto infinito de una mujer Que empuñaba un poema en sus manos Escrito por alguien que un día confusió Era aquel habitante del mundo Del alma sensible que quiso tener El amor en el fuego imposible Y al denso destino su vida acabó Nadie sabe quien tuvo la culpa Ella nunca le pudo entregar lo que estaban pidiendo Un poquito de cariño si fuera un instante Y aunque quiso Nunca le obedeció el corazón DJ Andy Mix Andy Mix Versos solitarios que nacen de un hombre Que se fue volando con alas Hecha de ilusiones que no realizó ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor Señaló tu final Pueden haber más bellos que tú Habla tanto más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Estás ahí con colonos de cristal Y tienen todas las pesas del mar Madre este de mi corazón Tú eres la reina La reina sin tesoro Mi tierra Que me enseño la manera De vivir yo jamás A estas horas de la vida Lamento A ganar cada domicielo En cosas que necesitan Quiero Que nunca olvides Cuántas llores te quieren Y que deseo Que algún día Me cierren Los ojos por mí Sola Me acompañaste En tantas luchas que tuve Y hoy que he ganado En casi todas No dudes Si te miras en mí Tratarte mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un instante Nomás No ya no falta Quien que la llame Necesitaria salirme Y la conquista Siéntose con esos ojos Del valle Y todos saben Que yo no quiero fiesta D-D-DJ Andy Mix Andy Mix Ay yo sé bien Que te he sido infiel Que ven el hombre Casi no se nota Me ves triste Que lo haga una mujer Porque tiene de valor Y muchas cosas Yo no sé Yo no sé Que voy a hacer Porque tú Porque tú Me diste el alma Tanto que yo te amaba Mujer Yo si te adoraba Como Dios manda Sabes bien Que no ha sido mi culpa Que muriera Ese amor Talmitrino Sabes bien Que la falla Fue tuya No debiste Hacer eso Conmigo Y yo Yo soy un hombre Un hombre bueno He tratado siempre De ser feliz Y tú No me respondes Todo lo bello Te acabaste Y también Y acabaste a mí Sabes bien Que no ha sido mi culpa Que muriera Ese amor tan divino Sabes bien Que la falla Fue tuya No debiste Hacer eso Conmigo Ultramex Reventando bocinas ¿Para qué me quieres culpar Si tú eras para mí Como aguapa Y sediento Music Live Recuerdas ya Debes sentí morir Sin la miel De tus besos Pero una vez Te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar El jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos Entonces ¿Para qué decir Que no te amaba Si no es cierto? Entonces ¿Para qué decir Que no te amaba Si no es cierto? Decir que no te amaba Si era negar mis canciones Y que Freddy Molina Nunca la cantó su tierra DJ Andy Mix Andy Mix Que la cuña y el coro No son el sentir más noble De todos los traveros De la región sabanea Y me forjé contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte Como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude Volarte con tu voz en la nube Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Hoy cuando de la nube te bajas Es demasiado tarde ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? Más alta ya no pude a mi vida La vida que yo he llevado, pero así me hizo Dios, contento y enamorado La herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza Inevitable me marca la pena, que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir DJ Andy Mix Será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Y el que a la hora de partir sin medir distancias Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Hoy solamente queda el recuerdo De unos amores que fueron bellos Vaya la suerte mía No sé por qué sería, no sé por qué será Que después que me suben al cielo Me dejan rodando por el suelo Como la novia mía DJ Andy Mix Andi Mix Andi Mix Por ese teola yo no comprendo Ay, la que juraba que me quería Por ese teola yo no comprendo Ya me tenías, ya me encendías DJ Andy Mix Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño cada rato Me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho Que solo me aquietaban dos pencasos Del viejo Rafael Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba Que dejara al muchacho tranquilo Y hoy veo en rap el santo mío Todavía las costumbres aquellas Y hoy veo en rap el santo mío Todavía las costumbres aquellas Y hoy veo en rap el santo mío Recuerdo la cartilla abecedario El primer día que el pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado Porque desde que me habían bautizado No llegaba a la iglesia El 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen El 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen Y ese fue el día que le escuché al padre Que Dios a todos no tiene en cuenta Y con deseo también de quedarme Pa' allá en la noche a ver la caseta Y me tocó quedarme en la puerta No tenía plata para pagarles Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Ultramix El canal del pueblo Ay, el 26 del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Dios Medes En Carrizal, tierra de poetas Cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia Entre la junta y patillal Sobre lomas y sabanas Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Como bien sea Me arrepiento Pero cuándo lo siento Que a veces quisiera volver a nacer Ese mismo señor fracasó Cuando joven por inesperto Le brindaron amor Pero se confundió Y siguió su camino Y en un atardecer Codoseó una mujer Y le dio cariño Olvidó aquel ayer Y desde entonces su vida Triste quedó Yo no comprendo Por qué razón Te viven diciendo Que pierdes tu tiempo Conmigo mi amor Con qué derechos Dicen de mí Que yo no merezco Ni estar un momento Cerquita de ti Que la gente invidiosa Se vale de cosas Va a hacerme sufrir Pero eso no importa Yo sé que me toca Luchar hasta el fin Te quiero Mi amor Te quiero Que ya no puedo Vivir sin ti Cielo No tengas miedo Que en poco tiempo Te haré feliz Te haré feliz Te haré feliz Porque te quiero mucho Te haré feliz Porque te lo mereces Te haré feliz Yo te lo aseguro Te haré feliz Cueste lo que cueste Mi reina No dudes de mí Tú sabes Que vivo es por ti Mi reina No dudes de mí Tú sabes Que vivo es por ti Esa morena Que me entusiasma Cuando me mira Ha despertado en mí Un sentimiento Para cantar DJ Andy Mix Junto del alma Le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena En Valle Dupán Junto del alma Le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena En Valle Dupán Porque esa negra cuando me mira Me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar Con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor Cantándole un verso Quiero darle un beso Porque estoy contento Y en estos momentos Darle el corazón Yo te necesito Canto, grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Ultramex El canal del pueblo Si yo pudiera Alzar el vuelo Alzar el vuelo Como hace el cóndor Que vuela alto Muy alto Me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie nunca supiera Del Papa de Raja y Santos Porque una pena Porque una pena Tras otra pena Están acabando conmigo Y yo por ser un hombre Tan fuerte He podido resistir Ay, no me quiero morir Porque me duelen Porque me duelen mis hijos Ay, no me quiero morir Porque me duelen mis hijos Mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Para qué plata Si no es por eso Porque trabajo Y en cualquier parte Yo me la puedo ganar Es lo que siento Aquí en el pecho Que con dinero jamás Y nunca se puede Ultramex Yo me refiero Es a la señora Que fue conmigo Al altar Que yo la adoro Y la quiero tanto Y es la mamá De mis hijos Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Y es el cóndor herido Y es la historia que quiero Contarle a mis seguidores Contarle a mis seguidores Y dejarles como ejemplo Mis experiencias vividas Hay lo bonito que es la vida Cuando hay deseo Cuando hay deseo de vivirla En varias resbaladas Y he evitado caída En varias resbaladas Y cuando estaba allá arriba Me mandaron de picada Y de suerte caí en las manos De mi gran fanaticada De esa gente Que me quiere Y que yo quiero Con el alma Hay de esa gente Que me quiere Y que yo quiero Con el alma Por eso quiero tanto Al gordito González Al mochito Y a Luis Ángel Mi familia José Julián Maldonado Y Frank Mesa Vamos a vender Cuando empecé a ganar plata Quería que todos tuvieran Para que todos comieran Y todos y todos trabajaran Sin pensar que me pagaran Como Judas, Jesucristo Se reunieron toditos Y mirieron el alma Se reunieron toditos Y mirieron el alma Me ha pasado Y el profeta Dueño de varios caballos Los enseño a comer carne Pa' que no comieran paja Y al cabo de la jornada Como todos pueden ver El día que no hubo carne Se lo tragaron a él El día que no hubo carne Music Live Y a mí por estar confiado Casi me tragan entero Ultramix Lo que quiero Dejarle a mis seguidores Que el amigo hay que quererlo DJ 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 Andy Mix Andy Mix Ahí queda amigo Ahí que querélo Que cuidalo Y protégelo Amigos Como Joaquín y J Que siempre estaba ahí Ahí En una cárcel lejana Donde quedé reseñado Allí estuve sindicado Por una mala jugada Ahí después caí en una cama Por más de un año ha costado Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Me fue posible cantar Después de tanto dolor Con un poco de emoción Que hace tiempo no sentía Ahí te doy las gracias señor Por darme sabiduría No quedé solo ni un día Y eso fue lo mejor No quedé solo ni un día Y eso fue lo mejor También te pido perdón Y la bendición sagrada Ay pa' esa gente Que me quiere Y que yo quiero Con el alma Ay pa' esa gente Que me quiere Y que yo quiero Con el alma Ay ve Ay pa' esa gente Que me quiere Y de veras Muchas gracias Por esperarme tanto La verdad Es que Están muy bien correspondidos Pero con Con ¡Mucho gusto! DJ Andy Mix El talento del gueto 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 Gracias por ver el video.